Bienvenidos al curso en línea de la Universidad Francisco Marroquín, la Escuela de Salamanca. Mi nombre es Eric Graff y seré vuestro anfitrión. La Escuela de Salamanca es el término usado para describir un extenso grupo de intelectuales españoles, portugueses y latinoamericanos de los siglos XVI y XVII. ¿Por qué estudiar la Escuela de Salamanca? Estudiar el pensamiento moderno temprano sobre conceptos como la inflación o el republicanismo puede ayudarnos a entenderlos y a evaluarlos. La Escuela de Salamanca puede ayudarnos a entender las ideas de pensadores ilustrados como Locke, Montesquieu o Jefferson, quienes fueron muy influenciados por esta escuela. El curso consiste en cinco capítulos. Una introducción, un capítulo a cada una de las contribuciones de la Escuela de Salamanca sobre derechos humanos, política y economía. Y una conclusión. El curso consta de cinco semanas de estudio y ofrece vídeos, ilustraciones creativas, materiales descargables, podcasts y foros de discusión. Inscríbete en salamanca.ufm.edu Está genial y es gratis.